San Ignacio de Loyola fue hasta el lunes de la semana pasada a una apacible comunidad del también tranquilo municipio de Sabana Iglesias, ubicado en la provincia de Santiago. El humilde lugar se estremeció tras confirmarse la violación sexual de cinco niños, hecho que durante largo tiempo había corrido como un rumor en la localidad. Las revelaciones surgieron de manera casual. Es de este modo como todo sale a la luz. Hay más niños en el turista. Luego de la dramática confesión, esta mujer llevó a su hijo a la unidad contra el maltrato infantil de la Fiscalía de Santiago. Acudió junto a ella otra madre, cuyo hijo había sido identificado como víctima de él o los violadores. El niño salió con la prueba que sí, que había sido abusado. Después el niño habla a la psicóloga, le dice a todos los niños que estaban, entre ellos está el niño mío, lo ponían a hacer su cosa. La evaluación sexológica forense confirmó la violación de otros tres menores de la zona, incluyendo a dos hermanitos. Mi hermana viene de Santiago llorando y me dice, tú tienes que llevar a tu hijo al doctor legista. Entonces cuando yo fui a donde la fiscal, le dije, fiscal, ¿qué salió? Me dice, ya lamentable del caso, su hijo de siete años ha sido violado. Yo llevé los dos niños y los llevamos al doctor legista y confirmaron que sí, que ellos han sido violados también. Las violaciones, que según la denuncia incluían amenazas, se cometían en esta pequeña vivienda, ubicada a escasos metros de donde residen los infantes, los últimos abusos habrían ocurrido hace varios meses, según revelaron los propios niños a sus madres. El primer caso hacía un año y de ahí fue que nos fuimos descubriendo, pero cuando hay abuso de niños míos, eso hace como, diciéndome el niño mío, hace como dos meses y algo o menos. Sin embargo, cuando hablamos con Gladys Lane y Núñez, la fiscal que realizó los exámenes y quien no quiso ofrecer declaraciones en cámara, nos dijo que todos los menores presentaban daño reciente, posiblemente de hace menos de una semana, donde los posibles pederastas son personas muy cercanas a las víctimas. El niño dice que fue un tai baboon que lo violó y quien lo agarró fue un tai lolo. Y yo me puse la mano en la cabeza y yo dije, ay no, es que ese muchacho era como hermano de nosotras y venía aquí, compartía con nosotras. No, porque era una amenaza. Baboon cada vez que él bajaba aquí y que lo encontraba en cualquier sitio, le daba galletas y todo y le decía, si tú hablas yo te doy. Tal es el caso de José Ramón Tineo, alias Chiche, dos de sus hijos adolescentes que se encuentran prófugos y de Raiby José Díaz, conocido en la comunidad como Baboon. El de 8 años fue Raiby que me lo violó y el de 13 fue el Chiche que me lo violó. Además de Chiche y Baboon, hay otras dos personas, ¿no? Sí, que el lolo y cojito, eso era lo que trataban de agarrarlo para que le hicieran su cosa. La madre y el padrastro de Raiby José no creen ni en una palabra de lo que se dice sobre su hijo, alegando que pese a tener 19 años, el joven actúa como un niño debido a que padece cierto retardo mental. Lo tienen animado y usted sabe que el muchacho, cuando usted está animando al muchacho, el muchacho nada más dice lo que usted le dice. Yo creo que entender que él no es igual que él, que él no tiene los cinco sentidos igual que él y que nosotros no lo estamos haciendo para ser por loco, como ellos dicen. Si en verdad es loco, que se lo lleven para un manicomio o que hagan algo, que no lo hagan. Otro elemento que complica este drama es que Raiby acusa a su vez a otro joven, pariente de dos de los niños abusados, de haberlo violado a él. En tanto que el padre de David Tineo Santana y la madre del menor de los niños ultrajados niegan tal imputación y denuncian que tanto ellos como el joven están siendo amenazados. El problema es que ellos piensan que fui yo que descubrí a los violadores, entonces me quieren hacer daño con mi hijo porque donde más le duele a uno es sus hijos, ¿entiendes? Ya el hijo mío no puede dormir en su casa, tiene que darse de aquí porque lo van a desgollar, que se lo van a mandar a la mamá picado en funda. Y ellos están también poniendo a un primo de nosotras que no va incluido con eso, que es David Santana. Ese muchacho es demasiado serio. Este caso consternó tanto al municipio de Sabana, Iglesias, que incluso el alcalde de la comunidad manifestó su preocupación en que el mismo quede totalmente esclarecido. Estamos esperando que ellos investiguen todo el caso y que llevarlo a la última consecuencia porque nosotros no podamos pasar por alto lo que está pasando aquí en este lugar. Hasta el momento solo José Ramón Tineo guarda prisión por el abuso a los infantes. A Raibi José, quien también fue detenido, se le varió la medida de coerción. La medida fue por un periodo de tres meses. Al otro imputado, denominado Babu, la medida de coerción es de presentación periódica y una fianza por un monto de 200 mil pesos. Obviamente, el Ministerio Público insatisfecho con esa última decisión del tribunal ha decidido apelar dicha resolución. Estamos indagando además la posible afectación de más niños. Ambos pudieran enfrentarse a una dramática penalidad. Bueno, la violación sexual para niños es hasta 20 años, cuando es una pena bastante severa de hasta 20 años. Mientras continúa la investigación, ya este episodio ha dejado inocencias rotas, madres traumatizadas que claman justicia y familias enfrentadas. Me puse mal, hasta la presión se me subió y todo, porque imagínate, al tú saber que dos de tus dos hijos han sido abusados de eso, demente. Lo que queremos es que se haga justicia, porque ese caso no se puede quedar así.